El punto de vista de la película es el de Diego. Toda la historia la vemos desde los ojos de un niño de 11 años. Creo que soy muy cagado con el cine de terror porque me hace sentir niño de nuevo. Porque el terror es una sensación muy primigenia, que te lleva a algo muy primario de cuando eras pequeño, estabas en la cama y mirabas bajo la cama a ver si había un monstruo. Vimos 150 niños en el casting, teníamos opciones muy interesantes y de repente apareció así él. Joder, he hecho una peli con Netflix, como guau. Cuando era pequeño no me lo habría imaginado. En cuanto vimos el casting de Asier me quedé alucinada con la capacidad de improvisación que tenía y la empatía y cariño que desprendía. Y aparte lo interesante fue que luego cuando le conocimos en persona nos dijo que era un fan de las películas de terror. Sí que es verdad que luego dormir, dormir mucho no duermo, pero bueno, me lo paso muy bien. El significado de Lucía es luz. Y como la historia está contada desde el punto de vista de Diego, Lucía es el faro de su vida. Nunca me había llegado ningún proyecto interesante de género. De repente me pareció como un giro en mi carrera muy interesante. Me apetecía mucho y me parece que el personaje era muy interesante, que la historia estaba muy bien. Trata temas que son atemporales y que me parece que son necesarios, que era otra de las razones también por las que me embarqué en este proyecto. Salvador es el que protege, el que cuando por la noche tienen que ir a la letrina, le acompaña y Diego se siente realmente protegido. Me parece una película que va mucho más allá del terror, sino que tiene que ver, para mí por lo menos, con qué le pasa a la gente cuando se le priva la capacidad de amar, la capacidad de la ternura, la capacidad afectiva, la capacidad casi sensorial al estar encerrados en un círculo donde no hay nadie más. Yo creo que la película va de eso, y que eso es el terror de la película, con lo cual me entusiasmo. Esta es una película para todos los espectadores a los que les gusta emocionarse, porque es una película donde el terror es tan importante como la relación afectiva de los personajes. Cuando la bestia encuentra a una víctima, empieza a rodearla lentamente. Cuanto más la temes, más se acerca. ¡Suscríbete al canal!